Es la característica de las tormentas, cada vez que mandamos una alerta o un aviso, lo que estamos significando es que puede haber áreas con precipitaciones muy intensas y otras áreas donde no llueve, porque las personas conventivas son desarrollo vertical, no horizontal, y entonces son a veces muy localizados. Por supuesto, si uno observa toda la zona de meseta nuestra alrededor de los valles y uno ve grandes cañadones, eso lo que es indicador de cientos y años y miles de años es que fueron hechos por tormentas, como las que estamos viendo en los videos que circulan sobre Chocón, que desplazan una gran cantidad de... erosionan, porque son... La tormenta convectiva tiene como característica intensidad de agua en corto lapso de tiempo, entonces eso produce una enorme erosión y todos estos problemas que hay, por ejemplo, una ruta, imagínense esas lluvias localizadas sobre una oxidada, lo que puede ser. Claro. Fernando, para llevar... Es normal eso, digamos. Es normal. Para llevar un poco de tranquilidad a los productores, sobre todo de la región, ¿se prevé caída de granizo para los próximos días, para las próximas horas, o eso es algo que ya pasó? No, estuvo cayendo granizo en Plotier, y seco, así que algo de daño debe haber hecho, lo que me informan, el nuevo granizo de ahora a esta tarde, y la tendencia es que esta noche y mañana ya mejore, mañana a la tarde vamos a tener vientos, vientos del oeste, vuelve Patagonia, esos vientos que no son tan diciados, en realidad no se evitan todos estos problemas, digamos. Lo que pasa es que entró rápido e intenso el aire subtropical y el aire del oeste que está llegando potenció el encuentro de las dos masas de aire, la formación de tormentas y el mejoramiento que yo esperaba que fuese al mediodía, durante la tarde de hoy, se demoró, y entonces se potenciaron las tormentas sobre toda nuestra región. También daba este momento sobre línea azul y negrina, con importantes lluvias, y en las próximas horas todavía el oeste de Río Negro, con tormentas, ¿no? Por supuesto la Pampa, el centro de Argentina, pero bueno, es la época también donde la Pampa húmeda recibe precipitaciones. Lo que pasa es que a veces el aire subtropical que da a la Pampa su nombre de húmeda no llega hasta el norte patagónico y nosotros que tenemos en realidad precipitaciones muy débiles anuales porque estamos en su área, de pronto nos sorprendemos con chaparrones más del norte, digamos, más del centro de la provincia de Argentina, donde pueden caer 100 milímetros en poco tiempo. 100 milímetros, 50 o 20 en un corto lapso de tiempo, es todo un problema para nosotros, ¿no? Fernando, este viento del oeste que usted mencionaba recién, que va a llegar a partir del día de mañana, ¿implica un descenso de la temperatura en la región? Sí, el miércoles 25 grados, ya un día más templado, el jueves 27 y después vuelve calor el fin de semana, pero vamos a tener dos días de no verano, muy débiles, ¿no? Y en Codillera frío también, miércoles jueves. El viento va a llegar esta noche, pero se va a intensificar mañana. Mientras no se intensifique el viento todavía estamos expuestos a algo de inestabilidad, digamos, ¿no? Bueno, salvo por el granizo, Fernando, hace mucho tiempo que no llovía y trae un poquito de alivio también a la región. Bueno, sí, la lluvia deseada, una buena lluvia, chaparrones es lo deseado. Inclusive la lluvia en el este de Río Negro, en la zona cercana, que había una sequía importante, en la línea sur Río Negrina, porque el gran problema nuestro es la sequía. Lo que pasa es que cuando la lluvia llega en forma de tormentas, uno, de estar seco, se ahoga, digamos, porque es mucha agua en poco tiempo y produce mucha erosión, entonces causa problemas, ¿no? Pero bueno, lluvia al fin, digamos, ¿no? Lo ideal para los campos es esta lluvia de frontal, de esos frentes fríos que entran del este, que llueve finito, muy débil, pero durante muchas horas y va penetrando lentamente el suelo. Eso es lo ideal, pero bueno, lo ideal es lo ideal. Ahora en verano tenemos tormentas de este tipo, que hay que agradecer que no sean las ciudades, porque complican mucho cuando se da la intensidad en algunos lugares, ¿no? Para preocupación sobre todo de los productores, entonces, ¿pueden llegar a haber más tormentas como estas, granizos en el futuro? Durante el verano sí, claro, por supuesto. ¿Y con granizos? Ahora, hasta marzo o abril estamos expuestos a tormentas con probabilidad de granizos. Entonces, hay que ver en qué momentos llega el aire subtropical, digamos, ¿no? ¿Un verano atípico o acorde a lo que suele suceder en Neuquén, Fernando? No, no, yo creo que es un verano un poco más frío, o más frío, un verano más variable, ¿no? Variable este verano. Suele haber veranos así, que hay dos, tres días de calor y rápidamente baja la temperatura. No tenemos, en enero, por lo menos esta semana de agobiantes, semanas enteras que hemos tenido otros años, de 40 grados, 38, permanentemente. No, un día, y es el día, ese día es muy, muy agobiante porque está por entrar un frente frío detrás, que es lo que va a pasar mañana y pasado. Lo que puede llegar a suceder... El viento va a ser el viento. Bueno, pero muchos nos quejamos cuando viene el frío, nos quejamos del frío. Cuando viene el verano, nos quejamos del calor. Pero, bueno, esta lluvia trae un poquito de fresca también a la noche neuquina. Y, sobre todo, teniendo en cuenta y puntualizando ahora en qué va a pasar el fin de semana, quizás me estoy precipitando demasiado, que puede llegar a venir calor para el fin de semana, teniendo en cuenta una semana fresca. La semana tiene tiempo bueno donde estemos, en Corvillera, en la costa, en los valles. Buen tiempo, es una semana de buen tiempo. Descansamos del calor, miércoles y jueves, y volvemos el fin de semana, viernes, o domingo, con buen tiempo y a disfrutar del verano. Buenos días. Perfecto. También el calor no tan agobiante y eso es bueno. Un verano de 30, 32 grados es casi ideal, digamos. Ya con tanta humedad, 37, 38, es muy agobiante. Bueno, mañana, martes, pasado, miércoles, bajan las temperaturas y el título es que se hace presente el viento nuevamente. Mañana es calor hasta que llegue el viento, eso diría yo. Por la tarde. Sí, y el miércoles templado, cálido el jueves y, bueno, buen tiempo y calor el fin de semana. Pero ningún viento para preocuparse, para atar los árboles, para atar los techos, nada. No, no, es un viento normal patagónico. Si ha llovido mucho en algunas zonas puede indebilitarse algún árbol, hay que tener cuidado mañana. Pero no es el temporal del viento del otro día, 60, 70, alguna ráfaga, tal vez menos. Mañana va a estar lentosa la tarde, va a bajar la temperatura. Perfecto. Bueno, estaremos hablando, lo estaremos molestando y le agradecemos, por supuesto, por el servicio de usted, Fernando Fraseto. Hablamos seguido y, bueno, el verano también trae su repercusión para hablar seguido. Y, por supuesto, lo que ocurrió en Chocón llama la atención. Recuerdo cortes de ruta siempre por. En general se da un poquito más al norte en los últimos años sobre la zona de Chayacó. Ahora tocó a la misma altura, la 237, pero un poco más al sur. Y no quiero recordar el 75, que fue terrible, en abril, y que allí se cortó la ruta 237 en varios lugares. Y en Chocón se quemaron los transformadores y se inundó la sala de máquinas de la represa. Pero esa es otra historia. Perfecto. Fernando Fraseto, gracias por el reporte, por la información. Gracias.